Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Fabián, soy licenciado en comunicación y esta es la tercera parte de esta serie de videos que hemos titulado Introducción a las redes sociales para pequeños emprendedores. En el primer capítulo hicimos una breve reseña general de todas las redes y en el segundo capítulo vimos específicamente la red social Facebook. Y hoy nos vamos a adentrar en la red social Instagram. Mi origen se remonta al año 2010. Esencialmente fue una apps, una aplicación telefónica para fotos. Un año y medio después de que esta aplicación sale, es comprada por Facebook. Hoy en la actualidad podemos decir que tiene 800 millones de usuarios. Un número muy, pero muy importante. Un montón de personas en el mundo utilizan esta aplicación telefónica. Al ser una aplicación telefónica, Instagram es una red social que se podría considerar millennial o generación Z. De hecho, los jóvenes de 30 años para abajo utilizan muchísimo esta red social. Entendamos que el target influye muchísimo en la manera de comunicarnos. Claramente la comunicación en esta red social es sumamente informal. Y al ser una red de fotos, una red social predominantemente visual, voy a ser claro con el término, predominantemente visual, es algo que nos trajo Instagram, es esta sensación de que todos podemos ser fotógrafos y que capturar el momento tenía la posibilidad de ponerle colores, de ponerle filtros. Entonces, uno al principio se sentía con esta posibilidad de volverse, no diría fotógrafo profesional, pero sí con esta posibilidad de mejorar las imágenes que uno mismo tomaba. Instagram tiene dos espacios mundiales, uno es lo que se conoce como espacio de publicaciones y otro el espacio de los stories. Las stories surgen en Instagram como una especie de, digamos, las stories están influenciadas por otra red social que se llama Snapchat. Las stories básicamente son contenidos que duran un día, después de 24 horas ese contenido desaparece. Dentro de la sección stories tenemos un montón de herramientas para utilizar, entre ellas música, hashtags, preguntas, cuestionarios, pueden ser videos. De hecho hay los videos de las stories de unas 15 segundos, se pueden hacer vivos también, dejar videos de grabaciones en vivo. Después la otra parte de la red social es la parte de publicaciones. Las publicaciones quedan indefinidamente en la página, a no ser que uno decida eliminar ese contenido. El contenido que queda en las publicaciones tiene que ser pensado como un contenido a largo plazo. Tiene que mostrar mucho más fehaciente quiénes somos como proceso. Y la parte de las stories habla mucho del contenido del día, de los vaivenes que se producen dentro del día. Es importante tener en claro que Instagram, al ser una red social enteramente visual, hay que darle mucha importancia a la calidad de las imágenes. Es muy importante el ingenio con el cual transmitimos lo que necesitamos. Siempre a esta red social se le adosan algunas otras redes sociales. De hecho en este momento hay una aplicación que se llama TikTok. Y muchas personas las están utilizando para generar contenido. Es importante entender que estas apps que tienen como una especie de pico después merman. Y es por esta cuestión de la ley dinámica de ritmo. O sea, digamos, hay ciertas apps que tienen un auge y después desaparecen y aparecen otras. Y está bueno que las utilicemos esas para potenciar nuestros emprendimientos. Pero sin perder de vista lo esencial de que es que el contenido que aparece en las publicaciones es el contenido que nosotros dejamos a largo plazo. Y que es un poco, nos muestra quiénes somos esencialmente. Instagram nos ha dado la oportunidad de trabajar con imágenes de muchísima calidad. Por eso les recomiendo y los fomento a que en esta red social en particular le den mucha importancia a las imágenes. Y que las imágenes representen la calidad de sus productos. Yo sé que los emprendedores que recién están empezando a ver esto confían en el producto que tienen para ofrecer. Y a través de esta red social pueden mostrar en imágenes toda esa calidad que sé que cada uno tiene para aportar y que sus emprendimientos sé que lo tienen. Entonces hagan hincapié y hago y les hago que hagan hincapié en la calidad de las imágenes. Me parece sustancial. Ahora en el video les voy a mostrar algunos ejemplos. Tuve la posibilidad de trabajar con una licenciada en psicología sobre su red social. Y laburamos muchísimo sobre la imagen. Y sobre todo cómo crear un formato de texto en particular. La aplicación Instagram también podemos acceder a través de la PC. Pero su formato es súper reducido. Solamente podemos ver las stories y ponerle like a las publicaciones. No podemos postear. Y tampoco podemos generar stories dentro de la sección PC. Bueno, algo que mencioné al principio del video. Y que lo voy a retomar ahora para que entiendan la importancia de esto. Instagram es una aplicación que compró Facebook. Y estas dos redes sociales se vinculan. Pueden vincularse de alguna manera. De hecho en Instagram tenemos también la sección de Instagram para empresas. Y vincular estas dos redes, o sea, vincular Instagram con Facebook. Es una manera de optimizar un poco el contenido. Y que ese contenido no se duplique. Eso sí, tengamos en cuenta de que... De que cada red social, tanto Instagram como Facebook, tienen su target de personas. Y tienen públicos totalmente distintos. En un primer momento está bueno para economizar recursos y economizar un poco el tiempo. De que el contenido se duplique en estas dos redes sociales. De hecho podemos vincular las cuentas. Si tenemos una fanpage en Facebook y tenemos una cuenta de Instagram de la empresa. Nosotros las podemos vincular. Y podemos... El contenido que subimos a Instagram puede automáticamente duplicarse en la red social Facebook. Y eso nos ahorra muchísimo tiempo. Porque no cargamos el contenido de veces. Entonces, sí tengamos en cuenta de que el lenguaje que utilizamos para cada una de las redes es distinto. Entonces, en un primer momento está bien que lo hagamos como para economizar recursos y economizar tiempo. Pero si tenemos la posibilidad de que nuestra empresa crezca y tenemos un espacio dedicado específicamente al marketing digital. Está bueno entender que son dos redes con target de personas totalmente distintas. Y que necesitamos llegar de distintas maneras a cada uno de esos targets. Espero que estos pequeños tips les hayan sido útiles para la red social Instagram. Y espero sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Contanos tu historia. Que es donde se está desarrollando este pequeño curso de redes sociales para pequeños emprendedores. Me pueden escribir a mi mail. EmilioAntuFabian.com Y podamos laburar en sus emprendimientos. Y desde ya les agradezco mucho y les mando un abrazo enorme a todos.